Tu producto de belleza, champú, tu mierda de tu cabello, de tu plata de mierda, yo no me gusta tu producto, ese producto es una mierda pa' mi Y número dos, tus chistes no dan risa, vítete de lo que tú quieras, di que la loca de la madre, di que lo otro, a nosotros no importa eso Tú nada más eres preponderante cuando tiras odio, eso tiene que darte vergüenza, así que no por tu talento que Dios te dio en algún momento que se te fue Tú eres noticia, tú eres noticia nada más cuando hablas mierda en el Instagram y cuando hace boya, ese es mi gran placer en la vida Que eres insignificante por talento, más bien preponderante y llamas la atención cuando tiras odio Y una opinión tuya en Instagram y una plata de mierda, es lo mismo, vieja amarga de mierda Yo la entiendo 100%, yo no me molesto con lo que ella dice 100% porque yo la entiendo Chedi pasó de ser una persona, tú sabes, con mucha atención por su talento, porque en un momento dio risa Porque en un momento sus chistes a una generación le hacían gracia Y llegó un nuevo grupo, un nuevo grupo, para bien o para mal, como usted quiera llamarle Porque es una cuestión de percepción suya Llegó un grupo, para bien o para mal, a reemplazar esas figuras A reemplazar esas figuras, porque nadie es para siempre, nadie es para siempre Entonces vivimos en el país donde los humoristas viejos en su mayoría Exceptuando a Rimon y Miguel y otros Viven aburridos, no dan risa, viven resentidos, todo le molesta Y lo grande del caso, esa fijación que ella tiene conmigo Chedi En el sentido de que ayer No voy a dar explicaciones por aquí Se dio una fotografía Yo en Pantunfla En una visita privada A mi madre, la alcaldesa de aquí de Santo Domingo En donde la ropa no define el ser humano Yo no estaba en un acto de rendición de cuenta Ni de la... bueno, ella se repostuló De la cuestión de la alcaldía De renovar votos con la vaina que ganó en la selección Y vaina... yo no estaba en ese acto Yo fui a saludar de un pronto Estaba haciendo la diligencia Estaba cerca y fui a saludar Y me tiró una foto orgulloso con mi alcaldesa Entonces eso le molestó a ella Subió la fotografía, eso rondó varios periódicos Desactivo los comentarios Porque es cobarde Ella no deja los comentarios Es cobarde Es súper cobarde No deja los comentarios Y yo digo, ven acá esta tipa Vive hablando de mí Vive poniendo vaina de mí Vive hablando de mí Vive poniendo cosas de mí Pero ella me mandó un acto de intimación Hace como dos años Allá del edificio rojo Para que no hable de ella Cobaltando la libertad de expresión Porque yo puedo decir, Chedi Que tus chistes no me dan risa Es una percepción mía Más no bien Yo no puedo difamarte a ti Diciendo tú esto Tú lo otro Tú lo esto No Eso no me lo permite la ley La ley no me permite Ninguno Eso no me lo permite la ley La ley no permite eso Pero yo puedo hablar lo que me dé la gana Cuando me manda la intimación Digo, es que yo le estoy Prendiéndole la pan Para una tipa que tiene Más de 10, casi 15 años Que no la pega No la pega Tenemos un Carlos Montequio Que da pila de risa Ahí Tenemos un saco de gente Germán Que da pila de risa Entonces Que fue automático Esos tigres están futrados Porque llegan estos talentos del barrio Naturales, orgánicos Llenos de gracia Llenos de vida Y nos brindan esa felicidad Y estos chicos La gente está en vivo Porque vino Lionel a inventar A Sará Con una ley de cine A darle vida a este tipo A los Vainas Rodríguez A los Alfonso Rodríguez Y a esta gente Y con lo impuesto tuyo Que nadie me ha entendido Esa parte Que creen que yo tengo algo En contra de eso No Yo no tengo algo En contra de eso Pero que con lo impuesto De una empresa Con lo impuesto tuyo No tuyo Con lo de una empresa Que puede ir al Estado ¿Verdad? A la que cuestan Doscientos millones de pesos Trescientos millones de pesos Y recoletan Veinte mil pesos En cartelera Es un lujo Que nos sale caro Y es un lujo Que mantiene un grupo De resentidos Incluyendo a Chedi Eso es para que ustedes Entiendan Más o menos Como la vuelta señores Que no es algo Que en contra de la ley De cine Ni de la cultura No, yo no estoy en contra de eso Es que esa ley Parasitaria Está manteniendo con vida Un saco de gente Que ya su tiempo pasó Que ya su tiempo pasó Pero nada Es otra historia Yo espero que algún día Algún gobierno Alguna entidad Se exponga para eso Y haga ajustes No que la quite la ley No la quite Sino haga ajustes Porque las leyes Con los tiempos Deben de ir cambiando Porque las sociedades Van a ir cambiando Con el doctorcito Si se fijan Yo fui claro Yo no apoyo Lo mal hecho Su papá No apoya Lo mal hecho Por eso Ni cruzó Por ahí Por el juicio Él fue claro Le dieron 15 años Señores Que fue una Pena Casi máxima Para Su participación En esta situación De Joshua Si le hubiesen dado 10 años Die en cuarto Die entre los cuartos Del mundo Esa gente Este que lo otro Esas juezas Que son Brillantes Brillantes Todo el mundo De que están hablando Mucho Ayer Es el trabajo De ella Explicar Por qué Ellas tomaron Esa decisión Con cada uno De los imputados Señores Lo que pasa Que este país No está acostumbrado A que los juicios Se televisen En este caso El internet Juga un papel Fundamental Muchos medios De comunicación Hasta tiktoker Se buscaron Cuarto ayer Cinco horas Sentado Con un teléfono Ahí Prendido Tiktok Y dándole Florecita Esperando El Veredicto El veredicto Y las juezas Explicaron Cada uno Explicó Magistralmente Una de las juezas Explicó Magistralmente La participación De cada uno A los doctoritos Le dien 15 Por robo agravado 15 15 señores 15 Mucha gente Lo ve que es poco Pero para la participación Que tuvo Según la jueza Fue una condena Una condena Que envió un mensaje 15 le dieron Si le dan 5 También fue que Metiera un cuarto Que lo otro Sin prueba La gente Hablando en el internet No fue que metí en cuarto Sin prueba Y hay que leer eso Y hay que cogerlo suave Porque yo dije también Que hay que respetar El que quería Que le dieran 40 El que quería Que le dieran 30 El que quería Que le dieran 20 Y el que lo quería libre Que libre de corazón De corazón No debió salir libre El doctorcito De esa vuelta Y el doctor lo sabe Que es mi posición Él tenía que hacer Su tiempo Porque cometió Un error Y cometió un hecho Que no es perdonable Ni con prisión Y es mi hermano Que mañana Si pasa con Byron Dios ni lo quiera O con Prince El doctor va a tomar Esa misma posición Porque el doctor No apoya Vagamundería Entonces Viendo que no hubo Ningún tipo De De Influencia De nada Nosotros nunca hablamos Del tema Dejamos que todo corra Nunca hablamos de nada Para que eso sea Lo más limpio posible Y lo más Constitucional posible Que confiamos En la justicia Todavía hay gente Hablando mierda Porque hay una sed Hay una sed De De sangre Y eso yo lo compré La gente quiere sangre Señor El público quiere sangre Todo el mundo Quiere sangre Y eso yo lo comprendo Lo comprendo Ya yo aprendí A vivir en este país Este país es de Así Si era Vin Diesel Que iba ayer Y se tiraba esa foto En chancleta Que humilde Vin Diesel Pero como este El agañoso De capotillo Chopo Rata Un vaina solemne Un acto solemne Ya yo aprendí A vivir en República Dominicana Hace rato Me presigno Ya yo aprendí A vivir aquí Con ustedes Ya yo aprendí A vivir aquí Con ustedes Esa jeva Esa Chedi Cuando pasó El tema De una presentadora Que la agarran Borracha En Miami Que vainas Rulay Era de que Ay manita Yo comprendo Que Dios te bendiga Que te que lo otro Si es un urbano Que agarran Borracho En la calle Mal ejemplo Miren Miren los antivalores Que antivalor Santiago Matías Represente En este país Que antivalor Representa Este señor Mírame señores Yo cuando leo Digo lo del antivalor Yo nada más me río Señores Usted está en el frente Del tipo Que cambió la comunicación En República Dominicana Del tipo Que hizo que todo el mundo Cambiara cámara Pusiera vainas Pantallas Pusiera cabina Que youtube Nadie creía en nada de eso Nadie creía en nada de eso Nadie Nosotros fuimos El grupo De alo foque Y lo que tú usas Hoy El método que tú usas Hoy El mercadeo que tú usas Lo inventamos nosotros Y yo soy el antivalor Que antivalor De que un tipo Que no bebe No mete droga Lo que vive trabajando Ojalá que todos mis hijos Sean tan antivalor Como lo es Santiago Matías Pues yo tengo que estar Pregunando De que yo hago esto Yo hago lo otro Si yo soy lo que yo soy Para ti Yo soy lo que yo soy Para ti Punto Y ya Porque es tu maldita opinión Yo no puedo cambiar tu opinión Yo no puedo cambiarla Pero esa tipa Ya con esa publicación De que happy birthday Como sintiéndose contenta Que te quiero otro Del doctor El doctor Tiene que pensarlo muy bien De ahora para adelante A quien por lo menos Él chancea Por eso es que yo No chanceo Por eso es que cuando Yo agarro A un Michael Miguel A un fulano Y yo lo reteo bien Yo lo reteo duro Le doy duro En eso en vivo Con 300 mil personas Yo lo hago Con todo el amor Del mundo Señores Yo lo hago Con todo el gusto Del mundo Yo lo hago Con todo el placer Del mundo Porque esa gente No quiere respetar A uno Porque ellos entienden De que porque son Vieja escuela Que este y que los otros Ellos sí Y se pasan Te dicen de todo Te maltratan De todo Porque la mierda Esa de Michael Miguel Con Karol Brito Cuando entró La mierda esa Yo no me he pasado Con Michael Miguel Yo no he jodido Con ese tipo Y él sigue jodiendo Cada vez que puede joder Jode y habla mierda Entonces me jalté Y lo rafagué Entonces cuando uno viene Es rafagué Esta tipa Chedi Todo el mundo Dice que maltratador De mujeres Nada más pelear Con mujeres Pero no ven Que una tipa Que uno Pone un puntico Y ella quiere Poner como que Un puntón grandísimo Y eso del doctor Es muy bajo Porque eso no es a mí A mí me duele Porque el doctorcito Yo lo vi Loco Chiquito Y vi la crianza Y vi la vaina Y de todo Y cada persona Tiene su Responsabilidad Responsabilidad Individual En cada cosa Me duele Claro Es mi hermano Me duele Es una persona Que conozco Por más de 12 años Trabajamos Viajamos juntos Comemos juntos Hacemos de todo juntos Claro que tiene que dolerme Pero ni él Apoya lo mal hecho Ni yo tampoco Y ella Pensando que ese tipo De comentarios Lo van a herir A mí Lo hieren a él Porque el que está En la situación Ahora mismo Es él En una situación Que él no buscó Que él ni quiere Que tiene vergüenza Con la sociedad Él tiene vergüenza Con la sociedad Con ustedes Señor Él tiene vergüenza Porque él no Él no Trajo un hijo Al mundo Para que pase Esa mierda Él no creyó No se ha matado Trabajando Para tener un hijo Para que pase Esa mierda Para que tenga Esa mierda Que yo lo dije Él debió estar Ahora mismo En una sala De una universidad Frente a un juez Entonces eso no es A mí Chedi Que tú me golpeas Tú golpeas A un carajito Que es lo que Te ha respetado A ti Y hablado bien De ti Y que cuando Yo me voy a pasar Contigo Ready Que te voy a quemar Bacano Él dice No Espérate Así que De ahora para adelante El doctor Va a tener Como que Bajarle algo Conmigo Y cuando yo Tenga mis sentimientos Decirles De otra vez Una gente Decírsela Porque hay que Decírselo Señores Hay que decírselo Señores Hay que decírselo A la gente Hay que decirle Su cosa A lo que usted Sienta Dígaselo Aunque usted Caiga mal Aunque usted Lo cancelen Dígaselo Dígaselo Porque no quieren Respetir una generación Que ha trabajado No quieren Respetir una generación Que se ha levantado Sola De la mano Con la tecnología Nosotros no le pedimos A ninguno de ustedes Le pedimos vaina A ninguno Le pedimos ayuda Y ustedes no ayudaron A nadie tampoco Porque si fueran gente Que han aportado Y vaina Que yo cuando hice La mierda La semana pasada De la entrevista Que me hicieron A los foques Digo yo ¿Quién no le coge Una llamada a Chedi Para un consejo? ¿Quién no se la coge? Uno se la coge Yo se la cogía Ah Chedi ¿Cómo está usted? Cuénteme Si Santiago Creo que esa mala palabra Esa vaina No van contigo Ya tiene que bajarle Como lo ha hecho mucha gente Digo coño Es verdad Me pasé Tú me entiendes Porque yo no le cojo La llamada a esa Para nada En el sentido De ella nunca Me va a llamar Y yo nunca En mi vida Voy a operar No me están entendiendo O sea Uno Le guarda Cierto respeto Todavía a su trayectoria A su vaina A dos o tres vainitas Que ella hizo Que uno hasta de en medio Le cogía la llamada Si lo hacía De corazón Porque cuando una gente Quiere aconsejarte a ti No lo hace en Instagram Cuando una gente Quiere Decirte algo a ti No lo hace en Instagram Te llama Te llama O sea A veces que me han llamado Periodistas aquí Muy duros Muy buenos Y figuras muy duras Te pasaste de noche Hablaste mucha mierda Y tuve que bajar El televisor La vaina Y digo Es verdad Me pasé Pero sigo diciendo Mi mala palabra Como cuando a mí me sale Cuando a mí no me sale No la digo La semana pasada Yo no dije nada No la digo Me sale No me sale Porque yo soy Según mi momento Porque yo no voy a hacer clavo De unas poses No voy a hacer clavo De unas poses Si tengo que volver Para Capotillo A vivir Por estar viviendo poses Me voy para Capotillo A ir con yello A tirar carne Y a trabajar Con electricidad Y vaina Me quedo pegado De una mierda de esas Si tengo que estar Guardando poses Si me sale esta semana No decime la palabra No la digo Si la semana que viene Me sale Decir de todo Escríbanlo Que voy a decir de todo Nadie se me salva Porque así Usted tiene que ser real Consigo mismo Porque este Este paso por la vida Es muy corto O sea Como es muy corto Este paso por la vida Si usted trata De sentirse bien Con lo que hace Con lo que trabaja Con lo que usted estudia Con lo que usted come Si usted es pobre Trate de vivir En su pobreza Y tirar para adelante No me entiende Si usted es rico Trate de disfrutar Su cuarto Si usted está camino Si usted está camino al éxito Disfrute toda esa mierda Si usted está Debaratado También disfrútelo Porque no todo el mundo Va a estar bacano No todo el mundo Va a ser rico Ni todo el mundo Va a ser millonario Ni todo el mundo Va a estar ligado Hay que hablarle claro A la gente Que aquí no se le habla Claro a la gente Disfrútenlo No guarde pose Que ese es el problema ¿Sabe por qué yo caigo tan mal? Y soy tan hijo de la gran puta Porque no guardo pose Tú no me veas Medi que con ese Chuchulín chulín Funfly Tenemos vaca sagrada Lo sabemos Tenemos gente que cuidamos Lo sabemos Tenemos nuestro coro Lo sabemos Igual que todo el mundo Todo el mundo Tiene su vaca sagrada Todo el mundo Tiene su coro Todo el mundo Tiene su Su juntiña Todo el mundo Tiene su gente Yo la tengo Pero yo lo digo Nosotros no Yo soy imparcial Mentira Usted tiene un grupo Que usted cuida Un grupo Que usted Bueno Un grupo rula Usted tiene tu grupo rula Yo tengo mi grupo rula Todo el mundo Tiene su grupo rula Yo ser auténtico Me ha costado Mucho en este país Y seguiré pagándolo Alto Los habladores de mierda De youtube Que es Que Mil Mil calumnia Mil bailar Y narrar a todos los días Que esto Que lo otro Que Estraditado Pasado mañana A mi me están Estraditando Cada dos días Que esto Que lo otro Busquen tu Subido en youtube Búsquenlo Que desalojado Que esto Busquen tu Esos fucking videos En youtube Búsquenlo Y que hago yo Tranquilo No voy a gastar Un papel Ni un minuto De mis abogados Que están Para hacer dinero Y hacer negocio En gente Habla de mi Todo el tiempo Brother O broda Hable de mi No importa A mi no me importa El que tiene que trabajar Soy yo Para comer Mantener mi familia Y pagar toda mi deuda Y mi bile Y pagar toda mi empleado No podemos desenfocarnos Y todo el que tenga Una opinión Repétesela Y ya Así como yo Tengo una opinión Que Quiero que me la repeten Yo respeto la otra Ustedes piensan eso Dele Dele para allá Dele Dele Yo tengo problemas Yo aprendí a vivir ya En este país Aprendí a vivir En este país Hace rato Hace mucho Pero una pena No por mi Por el doctor Que es muy bueno Muy bueno Y muy Condescendiente Y muy Repetuoso Yo no Yo soy un hijo De su maldecía Madre mano Real Yo nunca Quiero verme Como el bueno De la película El joker Todo el tiempo Malo El desgraciado Para que nadie Espere nada de mi Y yo no esperaba Nada de nadie Yo se lo decía A él Todo el tiempo No espero Nada de nadie Y que nadie Espere nada de mi Tampoco Nada Que no sea trabajo Y ya Yo se lo he dicho A todo este hijo De la gran puta A todo A todo Mátenme Trabajando Cuando ellos Entiendan eso Que es trabajando Que a mi Me debilitan Y me rompan Entonces ellos Se van a poner La pila Con un comentario En Instagram Dice Watson pensando Dice Watson piensa Esperen hoy El Watson pensando En el día Watson pensando Nuestros hijos De la vida Que le ha rido Con una historia De los hijos Con un poema Y después Vaya a cantar A un vaina A un chinchorro Que él nunca va a ser Vicente García Nunca en la vida Se muere y nace Y no va a ser Vicente García Y que va a ir Pensando Dice Fue a su pensando Es lo que más piensan Fulano Cuando una gente Le dedica Un estado de aguasón Una mierda Una historia Mándalo al diablo Porque el que quiere De un consejo Llama al otro Tienen los números De uno Y los whatsapp Llamen a uno Dejen de estar Buscando sonido Con uno Y voy a reiterar Le tengo pena De dejar al doctor No a mí Yo no ¿Qué me importa a mí? Chedi ¿Qué importa Chedi? Para el doctor No El doctor Primero En el más respetuoso En el que más En el más papita Que el papa Comienza a mandar Gente al diablo Porque Esta situación Que tú no la buscaste Porque tú Tú lo que estabas Trabajando Muchachos Ese día Igual que todos los días ¿Verdad? Tú no buscaste Esa maldita situación En ningún momento La buscaste Mira donde han salido Todos estos gusanos ¿Eh? Sacando garras Y curándose Y muertos Las risas Y va Ni complaciendo Ese Ese vacío existencial De que ya Ellos te han quedado Y de que ellos No son preponderantes Y de la única forma Que pueden llamar La atención Es estilando Odio Y palomería Es de la única forma Así Que pueden ver De vida De la única forma Que la gente Pueda hacer un coro Con eso Porque con talento No es Que hice una vaina Bacana Hice una película Dura Hice un chiste Duro Que nos reímos Todos No Es con odio Es con odio Porque yo le he dicho No hay nada Que agrupe más Al mundo Que el odio Odio Es el sentimiento Más poderoso No el amor Señores Es el odio Y eso es fácil Cualquiera de ustedes Que están aquí Cualquiera de ustedes Que están aquí Pongan un puestecito De Yaniqueque O pongan una Tiendecita online Pónganla Señores ¿Cómo están? Es Santiago Matías Mira aquí está Nuestra amiga María Taquito O María Ramona O Chedi García Ella puso Una tiendecita De ropa online Vamos a ayudar Ella hay blusita Barata Hay pantaloncito Barata Barato Vamos a meterle mano Señores Deben a seguir 200 gente Cuando uno agarre Y dice Manden esta gente Al diablo 8000 comentarios Porque el odio Agrupa El odio Eso Oye Es un sentimiento Muchacho Que Te domina Por completo Te siente Te da una dopamina Te libera Así Amor No Eso no existe Bueno Bueno Dos o tres Casitos En el mundo Que le ha dolido A uno Una vaina Que yo Que el amor El odio Pila de la gente No quería Justicia Para adelante Se murió Se murió En el sentido Mediático Mediático A uno Y piensan Que yo Lo mandé Envenenar Mediático Mediáticamente Se murió No le importa A la gente La gente No le importa Esos dos tipos Esos dos tipos Cuando ya se terminen Todos los recursos Legales Cuando se terminen Todos los recursos Legales Que van a existir Que la apelación La suprema Y todo eso Cuando todo eso pasa Y le rectifiquen La pena Se murieron A nivel Público Nadie le va A importar Esos tipos Porque ellos A la gente No le importaba A la mayoría El 80% No le importaba De que justicia Porque hay mil casos Que Tolentino Dice ahí Y brega ahí De todo Hay dos millones De casos Que Tolentino Anda el día entero Ahí llorando Y jodiendo Y pidiendo colaboración Nadie le hace caso Todo el mundo Le importaba A él A él El doctorcito Porque el hijo Del doctor Está bacano Tiene éxito Y el doctorcito Está muy rulay Pero era por el papá Era por el papá Era por el papá El meneo Era por el papá No le importa Chiquito Ni nada 30 para chiquito Que me importa A mí 30 Luis Fulano 80 para Qué me importa A mí Déjame ver El doctorcito 15 Eso Coño Fue muy poco Diablo Ay no Nadie le importa Esa mierda Reunión con la doña Reunión con la doña Tengo Con la doña Sí Con la jefa tuya Con ella mismo Sí, a ella mismo Nadie le importa eso Y qué justicia Usted está ahí Comiendo su yanique Queque Bebiéndose Fumándose su juca Ahí Usted está un bacano Todo A usted le gustaría Que ese juicio Durara dos años Para llenarse El morbo El ego Y la bacanería Y qué bueno Que los jueces Aplicaron Lo que aplicaron Lo apoyo Dígame Y él lo leyó Y él lo leyó Algo Llamo allí Para allí Pues yo llamo allí Llaman para acá Pues yo estoy diciendo Que hace así Dame un parqueo ahí Pues yo va a durar una hora Tengo una reunión ahí Llámame a la calle a favor Ponme en un lado En un ladito ahí Que yo no molesto Ven Abreme ahí Muchacho Un abrazo Chedi No fue a mí Que me golpeaste Oíste No me golpeaste Golpeaste al doctor Natra Y tú Lo bacano del caso Yo no creo En el calma Continúo Que no creo En el calma Lo bacano del caso Que tú estás viviendo Ahora mismo En tu vida Un momento profesional Que tus películas No sirven Porque nadie va Tú puedes tirar Lo que tú quieras Nadie va Fuiste de que Mi primera película Es directora Esa es la ley de cine Por eso que tú te estás buscando Si tú tienes dos pesos Esa es la ley de cine Tu producto de belleza Champú Tu mierda de tu cabello De tu plata de mierda Yo No me gusta Tu producto Ese producto Es una mierda Para mí Y que tu cabello es rizo Y tu mierda de que es afro Es una mierda Para mí Y número dos Tus chistes no dan risa Vítete de lo que tú quieras Y que la loca de la madre Y que lo otro A nosotros no nos importa eso Tú nada más Eres preponderante Cuando tiras odio Eso tiene que darte vergüenza Así que no por tu talento Que Dios te dio En algún momento Que se te fue Tú eres noticia Tú eres noticia Nada más Cuando hablas mierda En el íntegram Y cuando hace boya Ese es mi gran placer En la vida Que eres insignificante Por talento Más bien Preponderante Y llamas la atención Cuando tiras odio Y una opinión tuya En Instagram Y una plata de mierda Es lo mismo Vieja amarga de mierda Hablamos ahorita Un saludo Gracias por ver el video.